Freppy comiendo calanchoy, mira, se comió todo eso, toma Que rico Freppy, que rico mi Freppy Que rico Freppy, está comiendo calanchoy, ahí se lo puse, nada más de calanchoy Pero le gusta comer de la mano mamita, de la mano de mami, le gusta comer a él Mira Freppy, Freppy mira tu aguita aquí Freppy mira tu aguita aquí Freppy Freppy mira tu aguita aquí